El obstáculo Es hongosta la puerta Y acaso la custodien negros perros sombrientos Y guardias como perros Por más que no se vea sino el espacio alado Tal vez la muestra en blanco De una vertiginosa dentellada Es estrecha e incierta Y me corta el camino que promete con cada bienvenida Con cada centelleo de la anunciación No consigo pasar Dejaremos para otra vez las grandes migraciones El profuso equipaje del insomnio Mi denonada escolta de luz en las tinieblas Es difícil nacer al otro lado Con toda la marejada en su favor Tampoco logro entrar Aunque reduzca mi séquito al silencio A unos pocos misterios A un memorial de amor A mis peores estrellas No cabe ni mi sombra entre cada embestida y la pared Inútil insistir Mientras lleve conmigo mi envoltorio de posesiones transparentes Este insoluble miedo Aquel fulgor que fue un jardín debajo de la escarcha No hay lugar para un alma replegada Para un cuerpo encogido Ni siquiera comprimiendo sus lazos Hasta la más extrema ofuscación Recortando las nubes al tamaño De algún ínfimo sueño perdido en el desván No puedo trasponer esta apertura No puedo trasponer esta apertura con lo poco que soy Son superfluas las manos Y excesivos los pies para esta brecha esquiva Siempre sobra un costado como un brazo de mar O el eco que se prolonga porque sí Cuando no estorba un borde igual Que un ornamento sin brío y sin sentido O sobresale inquieta la nostalgia de un ala No llegaré jamás al otro lado